Voy a ver si logro hacerla Voy a ver si logro hacerla No sabes ni lo que dices, le contesto a su mujer Si no les paso la hierba, me matan ellos también Déjame rifar mi suerte, pues lo hago por nuestro bien Con ese buen pensamiento abordo la carretera Puso un casete en su estéreo de contrabando de hierba Para olvidar el peligro al pasar por la frontera Todo marchaba perfecto, no había ningún contratiempo Pero la muerte acechaba su vida a cada momento Al tronarsele una llanta, se salió del pavimento Al fondo de una barranca, cayó con el cargamento Nadie conoce el final, que el destino nos depara Pero una cosa es verdad, que el bien a mal mal acaba Ya que el sueño de grandeza, solo se mira olvidada Allá entre los matorrales, una cruz en la barranca